En Los Ángeles tuve la oportunidad de conversar con algunas chicas, cuyas historias de vida me llegaron al corazón. Una de ellas fue Mayra Zavala. Su familia tuvo que hacer grandes sacrificios para salir adelante. Les invito a conocerla. Mis papás, ambos, trabajaron en el campo agrícola desde que emigraron de México. Empezaron a los 16 años. Y pues después de tiempo trabajando en el campo, mi papá pudo comprarnos una casa. A veces es muy difícil. Hay gente que no comprende, no saben de lo que uno sufre de mexicano, de cómo llega a este país para quedar a los hijos. Porque había días que no había que comer. Tenía que quitar lo de mensualidad de mi casa. Y eso para mí no se me olvida que realmente, gracias a Dios, porque sea por lo que puede uno comer, en un plato comemos dos. Siento que estoy aquí porque ahora me toca a mí. Me toca a mí usar el don que Dios me dio, el talento que Dios me dio para sacarlos a ellos adelante. Pero no ha sido tan fácil, ¿verdad Mayra? O sea, porque tus padres no tienen dinero para pagarte todos los cursos que a lo mejor tendrías que tomar para sentirte preparada para estar aquí. Exactamente. ¿Qué cosas hiciste? ¿Qué te inventaste para poder prepararte para venir al concurso? Pues gracias a Dios, en la ciudad donde vivo, que es Oxnard, hubo un evento cultural donde pude participar como señoritas Fiestas Patrias. Y gané el título, por lo tanto gané una beca. ¿Y esa beca qué te dio? Y esa beca me ofreció clases de modelaje y actuación. Entonces, pues así yo misma me fui desarrollando yo misma sola. Y los certámenes me prepararon para esto. De hecho, todo lo que hice en el 2009 y 2008 fue para esto. Me siento un padre feliz con lo que tengo, con lo que Dios me ha regalado. Que Dios la bendiga y le abra las puertas para que siga adelante. Es el regalo más hermoso que Dios me ha dado, que son mis cinco hijos. Yo creo que esta es la oportunidad para que tú mires a esa cámara y tú le digas a tu papi, ¿por qué tú estás aquí? Papi, yo sé que usted ha trabajado en el campo y usted siempre cuando trabaja es para los otros. Y aunque llegue cansado de trabajar, nunca le faltan sus consejos para mí, para mi familia, para mis hermanos. Y a pesar de ser un gran padre, también es un gran esposo. Y gracias por hacer a mi mamá contenta y feliz y por mantenernos en la casa unidos. Y yo voy a luchar mucho para poder darles a ustedes todo lo que me han dado. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Mayra Zavala, tengo 22 años de edad. Hoy tengo preparado un monólogo. A ver, bueno, vemos tu... escuchamos tu monólogo. Muy bien. Basta. Basta ya. Ya basta de comportarte como si fueras el único que importa en este mundo. Yo también importo. Yo te he dedicado cada onza y sacrificio de este matrimonio. Te he dado lo mejor de mis años. Porque has cambiado. ¿Qué te ha pasado? Seguro que tiene otra. Ya, está bien. Ya terminé. Era lo último. Muy bien, Mayra. Muy bien. Mayra, lograste una de las cosas más importantes. Dígame. Me metiste, creí lo que estabas haciendo, lo que estabas pasando. Sentí tu dolor. Y yo creo que lo mismo pasó ahorita con los televidentes. Mayra, me encantó tu intensidad. Durante tu presentación te mostraste como una chica serena, tranquila, muy bien. Pero supiste de pronto entrar en la intensidad de lo que querías tú proyectar con tu actuación. Me gusta que tengas la capacidad de cambiar y de matizar. A mí me gustó la intensidad con que hizo el monólogo. Y nos fue aburrido. ¿Qué dices tú, Piolín? Yo sí te doy mi pase para que vayas a Miami. Gracias. Te hace falta trabajar un poco más en el cuerpo, pero lo vas a lograr porque has demostrado tener empeño. Yo sí te doy mi voto para ir a Miami. Gracias. Eres bella, firma aquí. Mientras tanto, en el estudio, Piolín se prestó a todo tipo de pruebas para ayudar a las candidatas. Pero la más intensa del día fue sin duda Fabiola Barinas. ¿Cómo puede ser que dos personas me apoyen en mi sueño, en lo que yo quiero? Y tú que eres mi esposo, el hombre que me ama, que está siempre conmigo, no lo puedes hacer. Pero tú me dijiste que querías ser una cocinera experta y aquí lo vas a hacer en mi casa. ¿Qué cocinera, Nicocho Corto? Yo estoy cansada de estar cocinando, de estar limpiando. Yo quiero hacer otras cosas, yo quiero vivir mi vida, yo quiero tener otros medios. Y tú no me lo vas a apoyar en eso. Lamentablemente yo no puedo seguir con todo. ¿Cómo estás gritando enfrente de él? Pues tú tampoco a mí. Respétame para que te respeten. Ya, listo. ¿Cómo va? Menos mal que te salió el dominicano. Por favor, a ver, ¿dónde está el sabor, no? No hay sabor. Todo el dominicano. ¿Tu gusto es natural o es operado? Este, me operé. Sí, son míos, me costaron. Te la ganaste. La dominicana no viene con ese paquete. Son muy míos, yo los pagué. Perdón. Vamos a votar. Vamos a votar, tío Lín. Mi paz es sí, para ti. Yo te doy mi voto. En el... A ver, porque para que salga dominicana, de verdad. En el monitor no se te ve los ojos tan bonitos como los tiene, personalmente. Y es una cosa que me gusta mucho. Eres bella, firma aquí. Eso ya lo sabía. ¡Lo tengo! Los conseguí, los dejo de Miami. La alegría de Fabiola contagió a las chicas en la sala de espera. Por la tarde, la energía estaba al máximo en cada audición.